¿Vosotros qué tal? Último dúo. Es que nos estaba preguntando a nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón. He interrumpido, lo siento. No quería. La canción, nada, es un poco grave, pero... ¿Un poco qué? Es muy grave. Y muy aireada, muy... Muy tranquila. Muy empianísimo. Vamos, que son muchos gritos, ¿no? No te catas cuántos gritos. No me esperaba menos del dúo Juan Ara. ¿Qué tal? Empezamos la semana. Muy bien. Vamos a bailar, ¿eh? No he tenido clases de ver con nadie. Una mejimaña. La mejimoño. La mejimaña. La mejijota. Muchísimo estribillo, en plan, casi toda la canción es estribillo. ¿Ah, sí? En plan, casi todo lo que canto es el estribillo. Cortar el primer estribillo, ¿no? Claro. Y así, pues sí, para adelante. O sea, bueno, el primero no es el segundo, es que la canción empieza con el estribillo. Ah, vale. La intro es el estribillo. Claro, cortar el segundo, claro. Cortar el segundo, porque hay como dos partes del estribillo. Y hacer solo la primera. No, 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 ya, ya, ya. Pues mira, lo haces bien. Es que el puente también es el estribillo, pero no ha estado más abajo, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Joder. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué? Es que te hizo palanca, boludo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Guau, 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 guau. ¿Los dedos están bien? Dios. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que puso la mano para abrir esta, que yo estaba cerrando la otra y le apreté los dedos. Guau. Ah. Joder, hermano. Es que los dedos duelen muchísimo. Ah. Este hielo no vale, ese es el otro. Ahí los hay, creo. Voy a ir por un trapo. ¿Estás mareado? Espérate, espérate. Paciencia. Ahora. ¿No debería mucho? Toma, toma. Hay paño. Esa va que estabais de broma, tío. ¿Ya por coña ha pasado? Yo también pensaba que era broma. Hasta que te he visto la cara. Vale, ya está. No he corrent. Mira, ya va. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Está más bien. Fue una mala suerte. No, pero no le limpies con eso. Que los meta en agua. Se ha atrapado los dedos. Se ha atrapado los dedos. Pero con eso no. Es que eso va a estar subido. A ver. No lo puedo mirar. El favorito este. Una servilleta. Yo justo cerraba este. Toma, espera. Mételo debajo. Este paño está limpio. Este es limpio, tía. Ponle los hielos aquí. No pasa nada, Loki. Este está limpio. Este está ahí. No pasa nada, Loki. Le doy a Asuna. Que no estaba cogido. Grita, grita. Perdón. ¿Qué tal? Pero si hay herida... No, ahora el agua. Claro. ¿Ha pisado hielo? No, ahora se lo desinfectaremos. Aquí hay hielo. Cuidado, no se quedó. ¡Ah! ¡Ay! Joder, pensaba que se había caído. Se había desmayado. Y ha sido tú. Estabais los dos ahí, ¿no? Tú le has dado con la puerta. Yo le cerré la puerta. Sí, sí, sí. Ya está, ya tenemos. Perdón, Loki. Estamos de promaña. Sí, literalmente, ¿verdad? El fregadero. No, pero es que no los íbamos a comer. Un cóctel. Un cóctel de maíz. Cóctel fiesta. Un cóctel. Con un poquito de color. Sí. Macedonia. Es que había ahí un dado de queso y todo. Mira cómo huele el chapón esa la línea. Y una oliva negra que sigue ahí. Mira, mira. Entera. ¿Qué cojones? ¡Ay! Pues oliva negra, chate que no ponen tres días. ¡Cariot! ¡Cariot! Pero, por favor, tranquilo, el pano, joder. Igual ya está, ¿no? Tampoco exageres tanto, loco. ¡Para! Está bien. Una frutaíta, ¿eh? ¡Madre mía! Me acuerdo de romper los tres dos de la mano. La hermana me interesa. Mi corazón de paloma no aguanta. Sí. Ya ha caído el corazón. ¿Cómo tienes el dedito? Quítate los anillos, nene. Sí, que no se te hinche y no te lo paga. Sí. ¿Te duele una barbaridad? Que sí. Que los dedos duelen. Los dedos duelen muchísimo. Porque tienen muchas terminaciones nerviosas. No, putnit. Yo llevo un micrófono. ¿Qué? Bien, no me duele mucho. Esta es B, cariñet. Bien, bien. El B, cariñet, ¿dónde lo tienes? Voy a buscar. Es un parado, ¿eh? ¿Lo tienes tú o no? No, problema. No, problema. ¡No, problema! 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 ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Rusgania! Y se me ha quema el pan. Y no hay más. ¿Puedes dejar de ver? ¡Qué susto me ha dado! Verdad que parecí que estaba poniendo aceite en los dedos. Te imaginas. Trae. A ver, dame la mano. Esto es suero, para limpiar la mierda del tramo. Y ahora echa de eso. Espera. ¡Ay, qué exagerado! Exagerado. No doy un grito nunca. Pobrezo comía. ¡Vení! ¡Potnich! Primeros auxilios. En lugar de tanta charla, una charla de primeros auxilios... ...la Cruz Roja. ¡La cigarra! ¿Me echas miel aquí, por favor? Sí, hijo mío. ¿Dónde está la miel? Pues... ¿La miel, pues? ¡Sangre, sangre! ¿Habéis visto Zotrópolis? ¡Sí! ¡Sangre, sangre! ¡Es verdad! ¡Quiero morir cantando! ¡Sangre, sangre! ¡Sangre! ¿Vos? ¿Por qué lo hiciste? No te dejes de influenciar. ¡Sangre, tía Nayara! ¡Tita! ¡Tita! ¡Me lleva al parque! ¿Quieres fumar porro, sobrino? ¡No! ¡No! ¡Chao! ¡Hostia! ¡Chao, Mara! ¡Chao! ¡Chao!